La Procuraduría Especializada en la Lucha contra la Corrupción Administrativa, el PEPCA, allana este sábado las residencias del ex-administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Norte, Ede Norte, Julio César Correa, quien es investigado por supuestos actos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones al frente de esa distribuidora de electricidad. La información ha sido confirmada a CDN por una fuente del mismo Ministerio Público que detalló además que los allanamientos iniciaron alrededor de las 4 de la tarde de este sábado y aún están en pleno desarrollo, esto es en el municipio de La Vega. Nosotros por supuesto vamos a estar dando seguimiento a lo que ocurra en torno a este complicado caso.